Uno, renuncia de la doctora Iliana Pérez López al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presentada por la doctora Iliana Pérez López. Y la carta dice así, Honorable Gloria Raquel Dixon Braudigam, diputada y primera secretaria ante la Asamblea Nacional, su despacho. Honorable doctora Dixon, Me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia por motivos de salud y que requiere de atenciones poniendo a su disposición el cargo después de haber laborado ocho años por haber sido electa el 25 de noviembre de 2014. En consecuencia de conformidad con los artículos 138, inciso 11 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, por este medio, le solicito a usted, honorable diputada, elevar mi renuncia ante la presidencia de la Asamblea Nacional y de la Junta Directiva para lo de su cargo, es decir, que se transmite, admita y acepte mi renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aprovecho la oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, mi más alta estima, consideración con usted y mi eterno agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servirle a la patria. Les saludo, doctora Ileana Pérez López. Procederemos a la votación correspondiente una vez conocida la carta de renuncia de la doctora Ileana Pérez. La votación es para aceptación o no de la renuncia. En verde, sí es aceptada la renuncia. Se abre la votación. Gracias. 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 IMAE. Resource. Tenemos un problema con alguna para variar. Levanten las manos los que no les marca si están de acuerdo con la aceptación En la pizarra tenemos 87 votos a favor Una mano levantada, 88 votos a favor, cero en contra, cero obtenciones, cero presente Se acepta la renuncia de la doctora Ileana Pérez Nos disculpen, vamos a repetir la votación por los que no se habían marcado Se abre la votación para la aceptación o no de la renuncia de la doctora Ileana Pérez Gracias Se cierra la votación 88 votos a favor, cero en contra, cero obtenciones, cero presentes Se aprueba la renuncia de la doctora Ileana Pérez para magistrada, como magistrada de la Corte Suprema de la República